Ya sean frescos, de hebra, añejos o madurados, los quesos mexicanos genuinos forman parte importante de la riqueza gastronómica de nuestro país. Se elaboran con leche fresca, su producción es a pequeña escala y se venden principalmente en los mercados locales de los pueblos. Su sabor depende de la raza del ganado, de las condiciones orográficas y de cómo las personas que los elaboran se relacionan con su territorio. Por ello, en muchos casos llevan el nombre de la región donde se producen. En México se han identificado cerca de 50 quesos diferentes, representando 2% de las variedades a escala mundial. Son alrededor de 50 los quesos que hasta ahorita hemos identificado. Algunos muy regionales, muy de municipio, muy de pueblito, pero otros ya a nivel de estado. Las versiones de panela hay en varios estados. El chihuahua, como les decía, el quesillo auténtico de Oaxaca y de Chiapas. Está el cotija. El cotija decimos que es el hermano mayor de los quesos mexicanos porque tiene alrededor de unos 400 años de historia. Otros que figuran entre los más conocidos son el queso bola de Ococingo, queso poro de Balancán en Tabasco, queso doble crema de Chiapas, queso de la Sierra de Durango y queso asadero de Aguascalientes. Cabe destacar que para elaborar un kilogramo de quesos se requieren alrededor de 10 litros de leche, lo que nos da una idea de que si el queso que compras es muy barato, probablemente no sea auténtico. Un queso de imitación se nota fácilmente por el color, por ejemplo, por el olor, por la textura. Algunos están muy bien hechos, hasta parecen reales, decimos, hasta parecen auténticos. Pero es que son muy buenos los tecnólogos queseros. Y hay muchos insumos en el medio comercial mundial. La sabutírica, por un lado, proteínas, aditivos, colorantes, saborizantes. Hay la alquimia nueva que será en las plantas. Entonces yo creo que lo económico, el precio y lo sensorial son claves para diferenciar un queso. El consumo per cápita de queso en México se estima que es de 3 kilogramos al año, mientras que en países como Francia la población consume en promedio 27 kilogramos anuales. En el mercado nacional, más del 30% del queso que se consume es de importación. A finales de 2021, la Secretaría de Economía y la Profeco ordenaron la suspensión inmediata de la venta de productos denominados queso que incumplen con las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, se han vuelto a detectar productos que dicen ser queso, pero son imitación, pues contienen grasas o aceites vegetales parcialmente hidrogenados, caseinatos, almidones, entre otros. Por ello, el Senado hizo un exhorto para que diversas dependencias federales trabajen coordinadamente en identificar productos que se venden como queso y que no cumplen con la normatividad. Esto para evitar la competencia desleal, proteger la salud de los consumidores, así como impulsar mejores condiciones para los queseros mexicanos.